Música Esto es hardcore, sentimiento real, expresión, callejero estilo, guerreros de asfalto Demostrando arte en cualquier parte, somos cultura aparte B-Boys, Jamesy, grafiteros, scratches, I know that shit Conozco los detalles de lo que pasa en las calles Urbanos, artistas, las mans, su obra en las esquinas La real tarima de los más osados De los que sienten en el corazón un golpe Que se lleva a todos lados Representando con un freeze I can't believe Cuanto talento hay aquí Y en el rol de ciudadanos No somos más que desquiciados A parte, a parte que se encuentra funcilió ¿Y en el rol de ciudadanos Y en el rol de ciudadanos Pero hay como no se van a hacer de expresión Como no son云ata Y luego Se vio ire Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.